Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, son las 8.54 de la mañana, estamos en vivo en la tele y lo decíamos antes de la pausa, hoy 12 de enero, comienza a funcionar la portabilidad numérica, Paula. Sí, la portabilidad numérica, ustedes saben, quiere decir que se puede cambiar de compañía de celular sin perder el número, conservando su número de teléfono que ya tiene, aunque se vaya hacia otra. El cambio fue votado en la Ley de Urgente de consideración. Para implementarlo, la URSEC seleccionó a un consorcio que va a ofrecer el servicio. Además, esta fecha fue elegida en acuerdo con los tres proveedores, que son Antel, Movistar y Claro. Pero para saber cómo va a funcionar esto de la portabilidad numérica y qué podría llegar a pasar o no en el caso de que este artículo fuera uno de los derogados, si llegara a los votos necesarios en el referéndum contra los 135 artículos de la LUC, que va a ser el 27 de marzo. Bueno, para saber todos esos detalles, ya tenemos en línea a Mercedes Aramendía, Presidenta de la URSEC, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder acompañarlos en esta mañana. Muy amable. Buenos días. Muy amable, Mercedes. Bueno, para empezar a conversar, hoy es el primer día que empieza a regir la portabilidad. ¿Ya tienen muchas consultas de usuarios que quieren cambiarse de una compañía a la otra? Como bien indicaban, la portabilidad es un derecho que ha sido reconocido por la LUC. Es un derecho que no es nuevo, o sea, no es que Uruguay estamos inventando la rueda con esto, sino que en la mayoría de los países del mundo este derecho ya está reconocido a las personas desde larga data. En este sentido, el Comité de Portabilidad Numérica, que está integrado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Dinatel, por la URSEC, por AGESIC y por los tres operadores de telefonía móvil que operan en nuestro país, que son Antel, Claro y Movistar. Hemos venido trabajando desde hace aproximadamente un año y medio para que esta implementación se pueda llevar adelante de la mejor forma, dando todas las garantías a las personas para que justamente todos los usuarios puedan gozar de este nuevo derecho y de esta mayor libertad, de la mejor forma y cuanto antes, sin duda. ¿Cómo funciona el proceso, Aramendía? ¿Cómo tiene que hacer el usuario? Tengo entendido, y obviamente ustedes lo han difundido, que si hay deudas con la compañía con la que se está trabajando o que se ha contratado, eso es una limitante para el cambio. Pero, ¿cómo es el proceso que se tiene que realizar por parte del usuario y cuáles son las excepciones o las situaciones que pueden generar que no se produzca el cambio? Bien. Como mencionaba, desde que comenzamos a trabajar en lo que es la implementación, fuimos aprendiendo de lo que es la experiencia de otros países y, por supuesto, adaptándolo a lo que es la realidad y las necesidades de nuestro país. En ese sentido, las empresas y también desde Ursec y con Dinatel, hemos atendido especialmente todo lo que es la experiencia del usuario, buscando justamente que lo que es el proceso sea de la forma más simple posible y también garantista. En este sentido, el proceso se inicia justamente con la solicitud del usuario que vaya a la operadora a la cual quiere cambiarse manifestando su voluntad de hacerlo. Por supuesto, nosotros con esto queremos que se dinamice el mercado, queremos dar más beneficios a toda la sociedad, ¿verdad? Y por eso en el reglamento de portabilidad numérica se establecieron determinadas pautas y verificaciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, los usuarios tienen un máximo de cambios en el año que es de 3. O sea, yo como usuario puedo llegar a cambiarme 3 veces en el año y tengo que tener una estancia mínima, en ese caso, de por lo menos 30 días. ¿Para qué es esto? Justamente porque no se quiere que el mercado se vea afectado, sino que sí, queremos dar garantías, queremos que los usuarios puedan tener más libertad de elección y más derechos, pero al mismo tiempo queremos que se respeten determinadas pautas en lo que es la contratación habitual. En este sentido, lo que recién hacía referencia de la deuda exigible, sin duda también es un tema a considerar, porque no queremos que con esto una persona vaya saltando una compañía u otra, dejando de repente de deudas que eso sin duda puede llegar a afectar el día de mañana lo que es la prestación. En este sentido, trabajando en conjunto y en diálogo, atendiendo las diversas aristas, se llegó a diversas soluciones, como por ejemplo el hecho de cuando una persona manifiesta su voluntad de cambiarse, hay que hacer determinadas verificaciones. Por ejemplo, que efectivamente esa persona sea el titular, que esa persona no se haya cambiado más de 3 veces en el año, que haya respetado esa estancia mínima de 30 días, que por ejemplo ese número no haya sido denunciado como extraviado o robado, que no haya habido un fraude, etcétera, de diversos supuestos que están específicamente establecidos en lo que es el reglamento. ¿Que no tenga deudas es otro de esos supuestos? Exactamente. La persona a la hora de querer cambiarse va a tener que haber saldado lo que son las deudas exigibles que tengan con la compañía que hasta ese momento le estuviera brindando el servicio. Todo ese chequeo de datos lo hace el administrador de la base de datos, el ABD que es el intermediario entre la nueva compañía y la compañía de la cual se va el usuario, ¿es así? Hay determinados chequeos que lo va a hacer el ABD, como bien indican, por ejemplo, que hacíamos recién mención, el hecho de que no se haya aportado más de 3 veces en el año, el hecho de la estancia mínima y otro tipo de verificaciones, y hay otros chequeos que lo va a hacer directamente la compañía, por ejemplo, que ese número no haya sido reportado como extraviado o como multado, que no haya habido un fraude, etc., de ejemplos específicos. Pero todo eso justamente como se quiere dar seguridad en todo sentido y que no al mismo tiempo se establezcan barreras para lo que es que el usuario pueda hacer efectivo este derecho, todos los casos están expresamente establecidos en lo que es el reglamento, que dicho reglamento fue aprobado por el decreto del Poder Ejecutivo 26 de 2021 en enero del año pasado. ¿Y todo este proceso cuánto puede llevar? Lógicamente también se establecía. Perdón, adelante, adelante. Se busca que ese proceso no dure más de 3 días hábiles. Bien. Paula le preguntaba al principio a la Mendía, ¿qué pasa si la portabilidad numérica que está en la Ley de Urgente de Consideración, como usted mencionaba, se deroga en el referéndum de marzo, que está incluida este artículo dentro de los 135 que se pretenden derogar? Tengo entendido por lo que ustedes ya han informado que las personas que ya se hayan cambiado o hayan aplicado la portabilidad, no pierden ese cambio que realizaron previo y si empieza a correr de ahí en adelante, digamos, ¿no? Exactamente, como bien indicás, nosotros por supuesto, como decía, este es un proceso que ha llevado tiempo de mucho análisis, muchos profesionales de diversos rubros, analizando los diversos escenarios. Por supuesto, esto fue un aspecto que se consideró y en general es importante destacar que el referéndum tiene efecto derogatorio, es decir, para el futuro, no efecto anulatorio. ¿Qué significa esto? Significa que todas aquellas personas que hayan hecho uso de su derecho de portarse, van a mantenerse en la nueva compañía. ¿Quién se vería afectado? Nos veríamos afectados todos los usuarios. ¿Por qué? Porque la portabilidad es algo que beneficia a la sociedad, tanto de forma directa como indirecta. ¿Por qué directa? Porque aquellas personas que por sus necesidades necesitan poder cambiarse y no lo hacen por perder su número, lo van a poder hacer. Y todos los demás usuarios que no tienen interés en cambiarse, indirectamente se van a ver beneficiados porque ante este nuevo derecho de las personas, las empresas necesariamente tienen que escuchar más a los usuarios y buscar atender sus necesidades. ¿Esto qué significa? Que las personas están en el centro y que directamente nos vamos a beneficiar de lo que son las ofertas comerciales que van a estar haciendo las empresas. Usted dice que esto lo que hace justamente es generar una mayor competencia y a su vez para las empresas la necesidad de otorgar mejores beneficios o de, digamos, tener en cuenta reclamos o necesidades que quizás hoy no se están tomando tanto en consideración porque la gente no se cambia tanto de compañía o la competencia no es tan grande como sí ocurrirá con la portabilidad numérica que en todo caso también determina un nuevo modelo de negocios para la telefonía móvil. Todos sabemos que nosotros tenemos un mercado muy estable, o sea, hace muchos años que la telefonía móvil se presta en competencia a nuestro país, pero como se ha mostrado a nivel internacional, el hecho de que se diluyan lo que son las barreras, como puede ser el hecho de que las personas puedan perder su número, va a dinamizar el mercado y va a beneficiar la competencia. Como se ha probado en la mayoría de los mercados del mundo, la competencia es buena para el usuario. ¿Por qué? Porque tenemos mejores servicios a menores precios. En este sentido, las empresas, en la medida que se dinamiza el mercado y que se disminuyen las barreras para que las personas puedan elegir con mayor libertad, sin duda tienen necesariamente que escuchar más cuáles son las necesidades de los clientes, de los usuarios, y responder a lo que es esa demanda. Ahora, ¿por qué este nuevo modelo de negocio no debilita, o para ustedes no debilita a Antel, como sí se afirma por parte de SUTEL, que de hecho, recordemos, presentó una intimación, o sea, inició un proceso judicial que fue admitido por la justicia, que le dio trámite para frenar la aplicación de la portabilidad numérica? Como saben, desde que el derecho a las personas a la portabilidad numérica se aprobó en la LUC, SUTEL ha realizado múltiples acciones y manifestaciones a fin de que este derecho no sea una realidad. Como decíamos desde el principio, y lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, la Constitución es muy clara respecto a que por ejecutivo está obligado a ejecutar y hacer ejecutar las leyes. La LUC está vigente. ¿Por qué? Porque si bien hay un efecto de referéndum, la ley que reglamenta este recurso es muy clara en el sentido de que no tiene efecto suspensivo. Es decir, la ley está vigente y este derecho de las personas lo está. Las empresas, junto con el gobierno y el regulador, han estado trabajando desde hace un año y medio para hacer realidad este derecho, y estamos en condiciones de garantizarlo. ¿Por qué no habría que hacerlo? ¿Por qué vamos a limitar los derechos de las personas cuando podemos darlos? SUTEL manifiesta que ANTEL teóricamente podría haberse afectado. Yo creo que todos sabemos que ANTEL tiene muy buenas condiciones para poder competir. Lo ha venido haciendo desde hace larga data y lo hace bien. Tiene una muy buena red, tiene muy buenos servicios, tiene buena atención y una variedad de soluciones que sin duda atiendan las necesidades de las personas. El mercado nuestro es estable y ANTEL ha mantenido de forma sostenida la mayor parte de lo que es la participación del mercado, del market share. De este sentido, realmente yo no encuentro razones para decir o afirmar que ANTEL se va a ver perjudicada con esta acción. Por el contrario, yo creo que la competencia es buena, tanto para la sociedad como para las empresas. Una de las cosas que dice SUTEL, Mercedes, que obviamente tú lo sabrás, es que ANTEL lo que no va a poder es competir con los precios de las empresas multinacionales extranjeras y que eso lo que va a redundar es en que entre menos dinero hacia la oficina pública y menos dinero a rentas generales. ¿Los cambios que ustedes esperan son significativos o espera que se den en un porcentaje menor de la población? Honestamente, creo que el interés directo de la población en lo que va a ser la portabilidad va a ser algo moderado, o sea, nadie espera que haya una avalancha de cambios ni nada por el estilo. Y de nuevo, los beneficios de la portabilidad no se miden por lo que es el porcentaje de las personas que se portan. En general, el porcentaje de las personas que efectivamente portan es muy bajo, o sea, son entre un 5 y un 10%. Los beneficios se ven en el mercado en general, en la sociedad, en lo que son las ofertas que realizan las empresas justamente para atender las necesidades de las personas. Yo creo que Antel puede competir en todos los ámbitos, tanto sea por la calidad como por el precio, por el servicio y demás. Creo que está muy bien preparada y creo que lo va a hacer muy bien. Se dice que con este sistema siempre el que tiene más para perder es el que lidera el mercado, que en este caso es Antel. La realidad, o sea, la experiencia internacional no demuestra eso. En general, cuando se diluyen las barreras, puede haber dos tendencias, o sea, puede ser que se fortalezca en realidad el que ya tiene de forma sostenida la mayor parte del market share, o puede suceder que se pueden llegar a beneficiar los que de repente tienen el menor pedazo de la torta del market share, por decirlo de una manera. O sea, posiciones de los dos lados, sin duda tenemos que atender cómo van a responder las empresas ante esta nueva necesidad y ante este nuevo derecho de las personas. ¿Y ustedes esperan que... Realmente yo estoy convencida... Perdón, sí. Perdóname, decime. No, no, perdón, perdón, adelante. La pregunta mía, pero cambiaba un poco el rumbo, era si se esperaba que a partir de esto haya una especie de avalancha o de mayor demanda de ese porcentaje que cuando el sistema ya está estabilizado es chico de personas que se cambian, si esperan que al habilitarse haya una gran demanda de esta portabilidad. No necesariamente, creo que el interés que se ha demostrado por parte de la población en este derecho ha sido moderado, entiendo que va a haber personas que tienen interés en hacerlo y otras personas que no y que van a mantenerse conformes con su operador. Mercedes, ustedes han considerado cuando, en referencia a lo que decía recién de la experiencia internacional, le pregunto porque la verdad no recuerdo con claridad si acá en la región, porque se ha hablado mucho de que en la región en América Latina, Uruguay y Venezuela son los últimos países en aplicar la portabilidad numérica. Pero me pregunto si se ha considerado en los países de la región el tema de la competencia cuando hay o no empresas públicas, porque si mal no recuerdo en muchos países de América Latina no hay una empresa pública de telefonía o que tenga una compañía de telefonía móvil como pasa acá en Uruguay, y ahí la competencia quizás no es la misma o las posibilidades de competir no son las mismas entre únicamente empresas privadas o compañías internacionales o cuando también existe la presencia de una empresa pública como en el caso de Antela acá en Uruguay. ¿Ustedes lo han considerado o han tomado referencia o ejemplos en el mundo y en la región? Además de Venezuela, también Cuba es el otro país que no tiene este derecho que da libertad a las personas. Y respecto de lo que es competencia, no competencia, empresa pública, empresa privada, con todo respeto yo creo que se suele confundir. Una cosa es cuál es la propiedad de la empresa. La empresa, como bien indicás, puede ser una empresa pública o puede ser una empresa privada, ¿verdad? O puede ser una empresa mixta, hay diversas naturalezas. Otra cosa es que haya competencia o haya monopolio. Como sabemos, en nuestro país hay determinados servicios que únicamente presta la empresa estatal. Y hay otros servicios como la telefonía móvil, los seguros y otra cantidad de servicios donde hay competencia. Y en nuestro mercado, en Uruguay en general, es un buen ejemplo donde las empresas públicas y privadas pueden convivir perfectamente y las empresas públicas pueden destacarse en el mercado y competir de igual a igual. De nuevo, por supuesto, cada país tiene una realidad diferente. Es muy importante atender la tradición de cada país y el contexto. Pero de nuevo, ya sea pública, sea privada, la ley que rige en nuestro país de defensa de la competencia, la ley 18.149, es muy clara respecto a que lo que es la competencia rige para ir igual, tanto para las empresas públicas como para las empresas privadas. Y hay determinados principios y libertades que justamente dan seguridad y que nosotros tenemos la obligación de atender y respetar. Claro, yo no hablaba igual de monopolios, para que quede claro. Yo hablaba de las posibilidades de competir reales de una empresa pública en comparación o frente a empresas multinacionales como es este caso. Porque está claro que acá en Uruguay no hay monopolio de la telefonía celular desde hace muchos años. O sea, CianTel tiene un monopolio en la telefonía fija, pero no en la celular. A lo que me refería un poco en el sentido iba en el tema de las posibilidades de competencia, como le preguntaba Paula recién, en cuanto a los precios. Y si habían considerado experiencias internacionales en donde hay o no presencia de empresas públicas frente a compañías privadas. Sí, te entiendo perfectamente, pero como bien sabés, la competencia en telefonía móvil en Uruguay está hace más de una década. Sí, sí, por eso. Antel, de forma sostenida, ha mantenido su participación en el market share, que incluso es mayor a la de las demás empresas. Creo que también lo hemos visto en otros mercados, como puede ser, por ejemplo, en el caso de los seguros, donde también tenemos una empresa pública que compite con empresas multinacionales en un mercado dinámico y que busca atender la realidad y las necesidades. Realmente no creo que por las personas tener un derecho adicional se vaya a afectar en algo el mercado. Realmente lo que yo creo que esto va a ser pura y exclusivamente dinamizar la competencia, darle más derechos y más libertades a las personas y realmente no hay ningún motivo real que pueda fundamentar o motivar que Antel se pueda llegar a ver perjudicada. Todos sabemos que Antel tiene una muy buena red y un complemento de diversos servicios, como puede ser, por ejemplo, el datacenter, la fibra, etcétera, que sin duda le pueden hacer complemento y que Antel puede usar para diferenciarse en lo que son sus prestaciones. Muy bien. Mercedes Armendía, Presidenta de la URSEC, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Bueno, amigos.